Música Ubicado a 28 kilómetros al sur de Tumbes, se encuentra el balneario de Zorritos en la provincia de Contralmirante Villar. En Zorritos podemos encontrar hermosas y limpias playas que a diario son visitadas por turistas nacionales y extranjeros. Música Zorritos cuenta con amplias plazas y parques, donde el visitante podrá tomar un fresco descanso o admirar la puesta del sol durante sus bellos atardeceres. Música Aquí en Zorritos, la corriente marina El Niño o Ecuatorial, no deja que las aguas enfríen y la sensación es más tropical que las playas del sur. Música Este balneario cuenta con su iglesia Señor de los Milagros, que se encuentra a un costado de la municipalidad. Música Muy buen clima, mágicas playas, sol todo el año, olas perfectas y deliciosa gastronomía, resumen el encanto de las playas de Zorritos. Música